¿Cómo es que alguien que cometió un delito, como el que se le imputa a Muiña, que es la causa que se toma como referencia, sobre la que falla ayer la Corte Suprema, ¿cómo es que Muiña, a quien se le está imputando, va a haber integrado un grupo paramilitar que secuestró y torturó empleados del hospital Posadas, en el centro clandestino de detención conocido como Yalet, esa bestia, ese ser detestable, despreciable, va a recibir el beneficio del 2x1 a través de este polémico fallo, que además sienta precedentes para futuros fallos. Atrás de este va a abrir una catarata de apelaciones, amparándose en esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Muiña ya está desde abril del año pasado con el beneficio de la libertad condicional. El máximo tribunal aplicó la ley penal más benigna, que es algo que se estila, pero no en este caso, no le corresponde bajo ningún concepto a Muiña. Cuando cometió los delitos de los que se le acusa, no existía la ley del beneficio del 2x1, esa ley más benigna. Y cuando fue condenado, tampoco existía la ley, porque ya había sido derogada. O sea que no hay momento temporal en el cual la Corte pueda justificar esta decisión. Rosati, Rosencrantz y Highton de Nolasco fueron los que fallaron a favor, los que tomaron esta determinación, apoyándose en un fallo anterior de la Corte, que es el caso Arce, cuyo delito sí había sido cometido durante la vigencia de la ley que tenía el beneficio ese del 2x1. O sea que no es el mismo caso. Ahora, Highton de Nolasco, encima va a tener que explicar doble y triple, Highton de Nolasco no tendría que ser más jueza, porque cumplió 75 años y tendría que haber jubilado. Hizo un pacto con el macrismo para quedarse y acá está el pago. Acá está parte del pago. Me permito pensar, quizás esté equivocado. Pero llama la atención porque Highton de Nolasco, en casos similares, había votado de manera distinta, antes de llegar a este acuerdo con el macrismo para continuar en el cargo. Algo que no corresponde. Mientras tanto, para el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, el principio de ley penal más benigna, no aplica en este ni en ningún caso de lesa humanidad. Esto es importante. Los crímenes por los cuales están juzgados y condenados estas bestias, son crímenes de lesa humanidad. Quiere decir que no prescriben, porque mientras una persona está desaparecida, el delito sigue existiendo. No se subsana, no se termina de esclarecer, no es que terminó. No es igual que un asesinato. No es lo mismo. Todos los días, desde el día del secuestro y la desaparición de las personas, de cada una de las personas, hasta la fecha, hasta hoy, ese delito se sigue cometiendo. Cada uno de los más de 300 chicos nacidos en cautiverio, apropiados por estas bestias de la dictadura cívico-militar, cada uno de esos más de 300 chicos que todavía ya son hombres, mujeres, adultos, que aún hoy desconocen su identidad, con cada uno de ellos el delito se sigue cometiendo. El delito llega hasta hoy. Por eso el criterio de crímenes de lesa humanidad. Así están tipificados en la doctrina internacional. El abogado de Abuelas dice, y remarcó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que, esto que les estoy comentando, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se cometen desapariciones forzadas de personas, se está frente a un delito que se sigue cometiendo mientras la persona o el cuerpo no aparezca. Por lo tanto, la ley que debe aplicarse es la que está vigente en el momento en que cesa la comisión del delito. Por ejemplo, si estas porquerías de personas se dignaran a decirle dónde están los cuerpos que torturaron, que mutilaron, que arrojaron al río, que arrojaron al océano. ¿Dónde están los bebés que secuestraron, que entregaron a familias, o que quizás hayan asesinado también? Si estas bestias, si estas inmundicias dijeran dónde están y se encontraron los cuerpos, en ese momento el delito deja de cometerse. Mientras no digan eso, mientras no aparezcan los cuerpos, el delito se sigue cometiendo.